El Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y Acción Ecológica invitan a un nuevo curso de Claxo de Ecología Política, Conflictos Socioecológicos y Resistencias desde el Sur. Este curso tiene una particularidad, está dado por quienes están en primera línea de los territorios y proponen ahora reflexionar los diferentes ejes de acumulación del capital desde las nuevas lecturas, los derechos de la naturaleza, la geografía crítica, los ecofeminismos, los análisis psicosociales y la reparación de los impactos socioambientales. Un tema de absoluta vigencia. ¡Inscríbete! ¡Suscríbete!